Acabamos de finalizar esta reunión de coordinación interinstitucional que por instrucciones del señor Presidente de la República, Iván Duque, del señor Ministro de Defensa, hemos venido a desarrollar con nuestros segundos comandantes y jefes operacionales de nuestra Fuerza Pública. Quiero agradecer especialmente el acompañamiento y el apoyo de nuestro alcalde de Popayán, de nuestro gobernador del Departamento del Cauca. Hemos desarrollado un ejercicio muy interesante de coordinación que esperamos sea implementado durante la próxima semana. Quisiera empezar felicitándolos alcalde y gobernador por una Semana Santa exitosa, una Semana Santa en la cual Popayán revivió, se sintió la alegría, se sintió el compromiso. Fuimos absolutamente visitados y apreciados durante esa semana y creo que esa sensación es la que hay que mantener en este ejercicio que hemos desarrollado el día de hoy. Vamos a tener, para garantizar la movilización social que se estará desarrollando la próxima semana, un acompañamiento de la Fuerza Pública. Vamos a tener más de 1.400 hombres de la 3ª División desplegados en todo el departamento. Vamos a tener más de 400 hombres de nuestra Policía Nacional, aquí en la Metropolitana de Popayán, en todas las especialidades. Vamos a tener un acompañamiento especial por parte de la Fiscalía General de la Nación, una burbuja de inteligencia y una burbuja de investigación judicial que va a permitir tener la capacidad de reaccionar en caso de que sea necesario. Quiero darle un mensaje de tranquilidad de todo el apoyo desde el nivel nacional. Vemos unos gobiernos locales y departamentales absolutamente comprometidos con una gran capacidad de diálogo. Quiero destacar también esos escenarios que se han venido desarrollando con diferentes actores sociales en los cuales se ha gestionado el conflicto y se han logrado resultados positivos. Entonces, desde el Gobierno Nacional estamos muy satisfechos con el resultado de esta reunión. Esperamos una semana tranquila, una semana en la cual la movilización social sea de manera pacífica. Tenemos todo un despliegue listo y coordinado entre el Cauca y el Valle del Cauca y Nariño para garantizar la movilidad en las vías nacionales y también la normalidad en el desarrollo de las actividades de todos los caucanos durante esta semana. Bueno, en primer lugar, como ustedes saben, las vías nacionales son una prioridad de la fuerza pública. Tenemos, como lo mencionaba, un despliegue importante, mixto, tanto de nuestra Policía de Carreteras como de la Tercera División. Vamos a tener mucha movilidad, pero también mucha conversación, como la hemos tenido en los últimos días con diferentes actores sociales. Sí, afortunadamente el señor gobernador, el señor alcalde, la Defensoría han tenido un diálogo bastante productivo en los últimos días, también acompañados del Ministerio del Interior. Creemos que va por muy buen camino ese ejercicio de movilización social y de manifestación pacífica. Listo, muchas gracias. Bueno, la reunión de hoy era especialmente para verificar las condiciones de la próxima semana, sin embargo hay que reiterar que todas las capacidades de nuestra fuerza pública se encuentran en el departamento del Cauca, tenemos el comando específico del Cauca, tenemos una tercera división muy activa en el cual estamos desarrollando operaciones con el propósito de afectar a esas organizaciones criminales que afectan la tranquilidad de todos los caucanos. Es una prioridad del señor presidente, una prioridad del señor ministro y por eso las capacidades que hoy tenemos en el departamento. En este momento hemos hecho un recuento de las convocatorias, por ahora no hemos identificado una afectación en ese sentido, pero por supuesto tenemos todas las capacidades de inteligencia y investigación judicial atentas a cualquier tipo de información adicional. Gracias. Gracias.